Bendiciones, dice la palabra de Dios en Ecclesiante 3, que todo tiene un tiempo debajo del cielo. Había algo dentro de estas 21 estaciones que siempre había llamado a mi atención, y era que yo decía, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué dice la palabra de Dios que hay un tiempo que hay que abstenerse de abrazar, que hay un tiempo que hay que dejar de dar amor, de dar cariño, de dar caricias? Y eso yo siempre tenía esa incógnita, y si nos damos cuenta, precisamente la temporada que estamos viviendo hoy en día, ese es el tiempo, ese es el tiempo en que no podemos abrazar, en que no podemos besar, que ahora una caricia se puede convertir en una enfermedad, que un abrazo se puede convertir en una enfermedad, que un beso se puede convertir en una enfermedad, y esto comenzó a ministrar mucho mi vida, porque siempre me había hecho la misma pregunta, ¿cómo es que hay un tiempo de esto? Y yo sé que ese es un tiempo que no lo planeas tú ni lo planeas yo, pero es un tiempo que estaba debajo de la palabra, y por ende, tenía que cumplirse. Ahora que te digo, después de esta temporada, vamos a vivir esta temporada como hay que vivirla, pero después que esto pase, yo te voy a pedir que en el nombre de Jesús, si hay alguna persona que tú seas enemigo, que tenga algún rencor, que pase algo en tu corazón, que esta temporada te ayude a reflexionar, y el tiempo que sea el tiempo de abrazar, valga la redundancia que tú busques a esa persona y le digas, sabes que yo te amo, que en este tiempo, esas relaciones que están deterioradas, sea un tiempo para que la podamos restaurar en el nombre poderoso de Jesús, que esas familias que están a punto de separarse, esos esposos, que este sea un tiempo de entender que se hicieron para darse amor, para darse cariño, para darse comprensión, que esos hijos que tienen tiempo, que no le hablan a sus padres, quizás porque tuvieron algún problema, que este sea un tiempo en el que cuando termine, digan, yo tengo que buscar a mi padre, yo tengo que buscar a mi madre, yo tengo que buscar a mi hijo, yo tengo que buscar a mi hija, que sea un tiempo que después que salgamos de él, podamos decir algo, marco de diferencia este tiempo. Si tú tienes un amigo, una amiga que su relación ha estado deteriorada, no importa cuál sea la causa, te pido en el nombre de Jesús que tú susana esa relación, que la restaures si es de parte de Dios, que se puedan pedir perdón, que el tiempo de abrazar sea un tiempo que aprendamos a vivirlo, que comencemos a dar ese afecto, que quizás durante tiempo ni siquiera nos hubiésemos dado cuenta, que no lo estábamos dando, que este tiempo nos ayude a reflexionar. Si es el tiempo de abrazarnos, vamos a vivirlo, pero cuando sea el tiempo de abrazar, vamos a abrazar. Así que Dios te bendiga.